¿Cuántos recuerdos me vienen a mi mente de este lugar? Hay clásicos, sobre todo aquí en San Pedro, que nos emociona cada día, sobre todo cuando hablamos del mundo de la restauración, del mundo de la gastronomía, y hay cosas que vamos a recordar toda nuestra vida, eso nunca se va a olvidar. Hoy nos reunimos aquí un gran equipo de profesionales, como nuestra querida Maribel Romero, una gran comunicadora, periodista, reportera, sobre todo del mundo de la restauración, que es algo que te ha movido mucho, incluso que la has puesto en cosas, tú sabes también, nombre, ¿no? En esta casa sí he intervenido de una manera muy con ellos desde hace muchos años, sí, el cambio de imagen, la elaboración de las cartas, las ideas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es una gran historia. Bueno, ¿qué te mueve Maribel a reunirnos aquí hoy? Porque más que nada somos amigos, somos personas que nos gusta lo mismo, tenemos esa influencia de muchos años, de haber vivido mucha experiencia. ¿Qué te ha movido a reunirnos hoy aquí? Bueno, somos amigos entrañables, aunque seamos profesionales de la comunicación, pero a la vez somos grandes amigos y tenemos de vez en cuando, tenemos que reunirnos fuera de todo el tumulto de gente y de eventos y de historias y disfrutar, sobre todo la gastronomía, a este nivel, que en pocos sitios se puede disfrutar igual, claro. Pero hoy nos trae aquí también un motivo muy especial y es que todos los reportajes son poco para este restaurante que es ya un emblemático en todo sitio, no solamente en España, sino también en el extranjero, porque todas las revistas más importantes se han hecho eco de vuestra gastronomía y de vuestro buen hacer y es uno de los motivos que hoy tenemos que resaltar. Claro, para mí una de las mayores satisfacciones en cuanto a mi trabajo con ellos es que inmediatamente que hicimos el cambio de imagen tuvieron el premio internacional en todo el mundo, fue la mejor imagen a un restaurante. Sí, está ahí. Ahí tenemos la mano, lo prueba. Sí, sí, sí. Sí, y otros muchos porque tienen tantos premios. Le estaba diciendo, ahora mismo estábamos viendo hoy fuera el premio que le dieron a Simón, la Asociación de Sumilleres, que como aquí estos restauradores han sido siempre fieles a sus clientes, no salen en el tiempo de servicio, no salen de aquí y tuve que ir yo a recoger el premio. Sí, es verdad. Han sido pioneros en muchas cosas, ¿no? Como yo recuerdo que hemos hablado durante la cena, esta maravillosa que hemos tenido, que han sido las cartas de aguas increíbles, de cogida gota a gota, ¿no? Sí, sí, tenía agua. La carta de ellos, nunca nadie ha tenido una carta de aguas con 20 aguas de todo el mundo, eso sí es verdad. Sí, y seguimos, bueno, dentro de una carta de vino con 300 referencias de vino del mundo, de toda parte de España. Son muchas. Son muchas, sí, la verdad que sí. Pero bueno, siempre trabajamos para el placer de nuestros clientes, para que tenga donde pueda elegir, desde un vino de 20 hasta 300 y 2.500. Cualquier momento es el momento de celebrar, hoy hemos celebrado también un próximo reportaje que te van a hacer en una revista prestigiosa de mucho auge. Me lo ha pedido la revista más importante de este país, que querían que por favor, en lugar de ellos, fuera yo quien viniera a entrevistar. Claro, claro, siempre un placer tener, teneros aquí. Pero vamos a hacer, en la próxima revista de restauradores lo veréis, sí. Sí, sí. Y bueno, aquí siempre un placer teneros, soy siempre bienvenido, si ya sabéis, habéis probado. Y seguimos siempre en la misma línea, para hacerle honor a mi hermano y bueno, y siempre lo tenemos aquí con nosotros presente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y también que hemos... Sí, lo sufren. Y uno de los platos que me gustaría que recordara, los platos que hemos desgustado hoy, con ese maridaje que habéis hecho, también combinado todo, porque todo ha sido súper equilibrado. Sí, sí, sí. Un chardonnay, hasta el mar, ha sido un chardonnay de Macomb, luego ha sido un filete de San Pedro relleno de carne de cangrejo noruego, con una salsa de bogavante. Ahí sí estaba el albariño. Sí, y así el albariño, un pecado mortal, que se llama un albariño de una poca producción, familiar, distinto a lo que está uno acostumbrado a catar. Y por último, un solomillo a la pimienta negra, con ciruelas negras, y lo hemos maridado con un vino tinto de la Ribera del Duero. Y luego de postre, podemos tener los soufflé, un soufflé al Gran Barnier, otro de mango y fruta a la pasión, y un crujiente de chocolate blanco, negro y caramelo, con helado. Y ahora estaremos con, que su carta de antes y después es muy importante, porque los vinos que se toman antes, pero ahora faltan los de después, y los cafés de todo el mundo. Tengo cafés, infusiones... Mira, es curioso porque a mí cuando estaba haciendo, cuando les propuse la idea, o conjuntamente los tres hablamos de cambiar esa imagen y de cómo hacer las cartas y tal, claro, indudablemente ahí hay alguien detrás que no éramos solo los tres. Había que imprimirlas, había que diseñarlas, había que... toda nuestra idea teníamos que ponerla en manos de alguien que la llevara a cabo, que fue Kiko Hiraldo. Kiko Hiraldo. Y así surgió. Sí, sí. Y el que ha hecho, y sigue con nosotros, por supuesto, porque ha hecho el de mis hijos también. Sí, también, también. El logotipo del restaurante y la verdad que es un gran diseñador. Enhorabuena, como dirían los franceses, chapó, nos quitamos el sombrero ante vosotros, ante esta exquisita gastronomía, que hemos disfrutado, pero de verdad, súper bien en todos los sentidos. Y aquí hemos puesto todos los sentidos. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Porque yo, por ejemplo, mi hijo, que es artista, ellos lo conocen, y un día le pregunté, oye, ¿tú a qué artistas reconoces más? ¿O cuáles te gustan más? ¿O qué es lo que más? Y yo, los cocineros. El restaurante, los cocineros, me quedé así. Dice, es que yo hago una escultura y nadie se la puede comer, pero ese arte en ese plato se lo come. Y entonces siguen funcionando los sentidos, claro. Simo, es increíble, porque siempre, desde que te conocemos hace muchos años, siempre es la misma persona, siempre sabes saber estar con tus clientes. Yo creo que también es una de las partes del éxito, aparte de la gastronomía que tenéis aquí como... Bueno, le ayuda en sala al hijo de Albert, que es muy bueno. Sí, sí, mi sobrino, sí. Jonathan, después está con nosotros, también se sacó el título de sommelier. Y bueno, y aquí la familia sigue en la brecha. Ya llevamos por la tercera generación y ya llevamos son 50 años. Entonces, la verdad que para nosotros siempre es un placer ver que la gente disfruta y... Y eso es lo más bonito. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aprendiendo de vosotros, de los profesionales, tanto de nuestra querida Maribel como de Simo, que siempre nos enseña algo y hoy hemos aprendido muchísimo de vosotros cada día. Gracias. 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 Gracias.